Música Concentración a las puertas de nuestro equipo Histórico Ayuntamiento Hoy incluso podían ser Dos motivos, uno reivindicar Que aquí dentro Falta gente y otra A la que hemos venido y a la que vamos a dar Lectura al manifiesto Por un municipalismo Democrático Y de servicio público La ley Con la que no estamos De acuerdo Es una ley que No estamos de acuerdo con ella porque entendemos Que va contra las libertades y el estado Del bienestar Los ayuntamientos Como instituciones más cercanas a la ciudadanía Han jugado durante La etapa democrática un papel muy Importante para el desarrollo De los servicios públicos Y de las infraestructuras locales Contribuyendo con ello A la cohesión territorial Y social de Andalucía Sin duda Esto ha permitido Arraigar a las personas A los territorios Y desarrollar las potencialidades Socioeconómicas De nuestros municipios No obstante En algunas administraciones locales Se han producido prácticas Reprobables Fundamentalmente vinculadas Al desarrollo urbanístico Especulativo Bajo el título De ley De racionalización Y sostenibilidad De la administración local El gobierno Del partido popular Prosigue En su política Contra el estado Democrático Y del bienestar Que conducen Al deterioro De las condiciones De vida Y de las libertades De la ciudadanía Con la palabra De racionalización Y sostenibilidad Se pretende Justificar La adopción De medidas Que no tratan De solucionar Los problemas De la ciudadanía Ni de las entidades Locales Sino que se realizan Con la intencionalidad De impedir Que las Y los representantes Democráticos Elegidos En los ayuntamientos Puedan adoptar medidas Donde prime El interés general Y el bien común De la ciudadanía Sobre El pago De unos intereses Abusivos E ilegítimos A los bancos La falta De sostenibilidad Es consecuencia De la endémica Y estructurar Falta de financiación De las entidades Locales Que está caracterizada Por unos bajos Recursos propios En comparación Con la administración Central Y las comunidades Autónomas Estas carencias Económicas Se han paliado Tradicionalmente Con los ingresos Derivados Del boom De la construcción Abriendo las puertas A la corrupción Y las subvenciones Condicionadas De otras administraciones Al deterioro económico Actual De los ayuntamientos Ha contribuido La política gubernamental De prohibir La renovación De préstamos A largo plazo Que a pesar De ser Los que tienen Un menor Endeudamiento Y al no solucionar La insuficiencia Económica De los municipios Con una adecuada Reforma De la actual Ley reguladora De las haciendas locales Son bastantes Los aspectos negativos Pero nos vamos a centrar En cinco de ellos Primero Esta ley Trata de restringir La autonomía Y la democracia Participativa local Segundo Elimina De los servicios De cercanía A la ciudadanía Mediante la supresión De sus competencias Tercero La privatización Prácticamente total De los servicios Públicos Municipales De agua Residuos sólidos Urbanos Bomberos Fomento económico Y servicios sociales Entre otros Destrucción De miles De empleos públicos Y precarización De las condiciones Laborales Disminución Y deterioro De la cohesión Económica Y social El emprendimiento Y el desarrollo local Con la consiguiente Pérdida de riqueza Endógena Y del arraigo De la población Al territorio Debido A estas Líneas Que acabamos De leer Que son Las consecuencias Veremos también Que a la ciudadanía Le llegará Lo siguiente Primero Una brutal Repercusión En el empleo Público local Con la supresión De puestos de trabajo Y pérdida De derechos laborales Cuando entren Las grandes Empresas Multinacionales O nacionales ¿A quién Le vamos a protestar? Porque en Linares No habrá nadie Responsable Porque se le habrán Quitado las competencias La afectación A los consumidores Por el incremento En las tarifas La ausencia De canales De participación Social En la gestión De los servicios Municipales Y la falta De control Por parte De la ciudadanía Que conlleva La privatización De dichos servicios La intencencia En las empresas De economía social Autónomos Pequeñas empresas Locales Que verían La incidencia En las empresas De economía social Autónomos Y pequeñas empresas Locales Que verían Disminuir Drásticamente Su facturación Por la caída De la demanda Local Además de la eliminación De aquellas Que sean proveedoras De los ayuntamientos A ser sustituida Su actividad Por la de grandes Concesionarios Foráneos Como consecuencia De la privatización De los servicios Y actividades Municipales La supresión O deterioro De los servicios Públicos Locales Creemos Que otro Municipalismo Es posible Poner En pie Una alternativa Municipalista Coherente Asegurar Los cambios Institucionales Imprescindibles Defender Los ayuntamientos Como potente Dispositivo De participación Democrática De desarrollo Económico Y de calidad De vida De la ciudadanía Ayudaría enormemente A encontrar Una nueva relación Entre las personas Y la política El marco local Sigue siendo Un escenario Potente Para la democracia Participativa Y para impulsar Poderes ciudadanos Que puedan Confrontarse Con la dictadura De los mercados Desde Andalucía Se debe Exigir Al gobierno De España Que ante La severa Situación Económica De las entidades Locales Remita a las cortes En los proyectos De ley básica Del gobierno Y administración Local Y la de la ley De financiación Local Que posibiliten Realmente La sostenibilidad Y la racionalidad De la gestión Local Una nueva ley De financiación Local Es esencial Para acabar Con la endémica Falta De la suficiencia Económica De las entidades Locales Con los siguientes Contenidos Una ley Que sirva Para garantizar La suficiencia Financiera Municipal Desde los presupuestos Generales Del Estado La transformación Del actual Sistema Tributario Local Caracterizado Por su Ineficacia Establecimiento De un plan Estatal De inversiones Locales Con aportación Íntegra Del Estado Y de las Comunidades Autónomas Y con destino A proyectos Incluidos Esencialmente En planes Y programas Cuatrionales Municipales Y un nuevo Sistema De reparto En la participación En tributos Del Estado Que venga A mejorar La cuota Municipal Por lo tanto El llamamiento Dice lo siguiente Los duros planes De ajustes Que afectan Al empleo A la subida De impuestos Locales A la privatización Y el deterioro De los servicios Requieren De una acción Unitaria Ciudadana Política Y sindical Que contraponga Un modelo De municipalismo Democrático Y de servicio Público Basado en la eficiencia En la prestación De calidad De los servicios Públicos Locales Y en el desarrollo De políticas De empleo Generado Por todo ello Compromiso social Para el progreso Social de Andalucía Llama A toda la ciudadanía A todos los vecinos Y vecinas A combatir Esta reforma Y defender Y defender la autonomía Local Y los servicios Públicos Por último Me voy a permitir Que os digan Quienes son Las organizaciones Que dentro De esta plataforma Social En Andalucía Están apoyando Esto Esta tarde En todos los ayuntamientos Donde ha sido posible A lo largo De toda Andalucía Comisiones Obreras Y UGT Confederación de Entidades Para la Economía Social De Andalucía CEPES Confederación de Asociaciones Vecinales de Andalucía CABA Federación Andaluzas De Consumidores Y Amas de Casa Al Andaluz Federación de Consumidores De Acción De Andalucía Unión de Consumidores De Andalucía UCA-UCE Comité de Entidades Y Representantes De Personas Con Discapacidad DERMI Federación Andaluzas De Asociaciones De La Prensa Asociación De Progresistas De Andalucía ATAC Andalucía Plataforma 2015 Y Más Confederación Andaluzas De Asociaciones De Madres Y Padres Del Alumnado Por la Educación Pública CODAPA Unión Federal De Policía Sindicato Unificado De Policía Asociación Unificada De Guardias Civiles Unión de Guardias Civiles De Andalucía Asociación Para la Defensa De la Sanidad Pública De Andalucía Asociación Memoria, Libertad Y Cultura Democrática Coordinadora Girasol Fórum Política Feminista De Andalucía Coordinadora Andaluza De Organizaciones No Gubernamentales Para el Desarrollo Plataforma En Defensa De los Derechos De Mayores Asociación Primavera Andaluza APJP Pablo Iglesias Y además Además De estos Que En reuniones Que tienen Periodos Y que tal Han suscrito Este comunicado Sabemos Y estamos Viendo También Los que puedan Acudir al Pleno Estaría muy bien Para apoyar A los grupos Que estén dispuestos A votar Esta moción Muchas gracias Muchas gracias A todos Y si no tuviéramos Más de miedo Que volver a ver No nos haremos aquí Gracias Gracias.